¡Hola! Aquí estamos en la casa de Ana. ¿Quién está en la cocina? ¡Cintia! ¡Estoy yo! ¿Qué haces en la cocina de Ana? Pues yo estoy preparando las patatas para Gordon, porque Gordon no quiere comer la comida que prepara Ana. Vale. Por alguna razón. Sofía, entonces él quiere patatas fritas con huevos fritos. Ah, vale. Y a ver, estas que ahora has pelado las patatas, ¿no? He pelado las patatas y ahora estoy cortando las patatas en láminas. Láminas se llaman. Sí, para luego cortarlas en tiras. No sé cómo lo dirías tú, Ana. Sí, sí, sí. Exactamente así. En tiras que serán la forma de un aparata frita, ¿no? En láminas sería así, como por ejemplo también cortarías en láminas los champiñones. Ajá. El tomate, por ejemplo. A ver, estas... El tomate puedes decir rodaja, también rodaja. Rodaja, vale. Rodaja fina, por ejemplo. Ok. Que no queda muy fina por aquí, pero bueno, ponerla en la pizza. ¡Ah! La pizza ya la metemos al horno. Que muy bien. Ahí va. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Pues... de abajo. Más o menos cuando vea que la masa está ya tostadita y tal, y el tomate está un poquito hecho. Muy bien. 15 minutos, ¿no? Sí, 10-15 minutos más o menos, sí. Y ya está. Ahora ya reconozco esto. Muy bien. ¿Cómo va? Y, Gordon, ¿qué haces tú? Yo estoy grabando en este momento. Es mi forma de ayudar. De contribuir, ¿no? Sí, claro. ¿Y todos vamos a comer pizza? No, vamos a comer ensaladilla rusa y pizza. ¿Y qué es ensaladilla rusa? Pues la ensaladilla rusa es una mezcla de patata, zanahoria, guisantes, un poquito de atún, uno o dos huevos, depende del tamaño que tenga, y normalmente un poquito de pimiento morrón. ¿Y se come fría o caliente? Se tiene que comer fría. Se mezcla con un poquito de mayonesa, ¿no? Y queda fría. Ah. Si quieres te enseño un poco. Esta es un poco muy de andar por casa, pero te voy a enseñar, ¿ves? Como sería una... Sí, mucha mayonesa porque a mí no me gusta mucho. Pero hay gente que lo hace con mucha cantidad de mayonesa, ¿no? Qué buena pinta. Y esto se come fresco. Sí. Y esto es algo que se hace mucho en verano en España. Sí. Porque es una comida fresquita y muy agradable. Sí. Ajá, ajá. ¿Y se come con pan o...? Sí. Con pan. Normalmente con pan. En España sabes que somos muy paneros. Sí. Todo se come con pan. Todo lo comemos con pan. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Sabes lo que me pasó una vez, Ana? ¿Qué? Hice una fuente muy grande de ensalada campera. Ajá. ¿Vale? Porque venía la familia de Gordon y era en verano. Y pensé, pues hago gazpacho, ensalada campera, cosas así fresquitas. Bueno, pues hice una ensalada campera y me dijeron, ¿la puedo calentar? Y se pusieron a freír la ensalada campera. ¿Te lo puedes creer? Ajá. Sí. Bueno, sería bueno. No sé si habéis explicado lo que es la ensalada campera. Porque la experiencia que yo tengo cuando comemos los alumnos del curso de inmersión es que ellos siempre piden ensalada, muchos piden ensalada campera pensando que están pidiendo una ensalada mixta. Y les digo siempre, no, no, la campera no es lechuga, tomate, no, no, no. Es muy diferente. ¿Cómo haces tú la ensalada campera, Cintia? Pues yo la hago con patatas, la hago con cebolla, hecho tomate, hecho pimiento morrón, hecho maíz. La verdad es que puedes echar lo que quieras. Hay gente que echa también carne si quiere, pero yo no, claro, yo no echo carne. Pero es lo que suelo echar. ¿Qué más? El pimiento también, verde. ¿Cómo la haces tú? Echas algo... Yo es que no la hago campera porque yo no puedo... Bueno, yo las verduras, especialmente el pimiento y el tomate, tengo que comerlo cocinado. Vale. Por eso, desgraciadamente, yo no puedo comer gazpacho. Me encanta el sabor. Claro, sí. Pero no puedo comer estas cosas crudas que me atacan al estómago y no puedo. Claro, vale. ¿Y qué estás calentando aquí, Ana? Pues estoy viendo si el aceite está lo suficientemente caliente para freír las patatas. ¿Es aceite de oliva? Sí, sí. Es aceite de oliva aquí. Vale. Lo cocino yo de otra manera. Vale. ¿No usas el aceite de girasol, por ejemplo? El aceite de girasol lo uso o lo usaba porque ahora ya no lo hago porque me lo como. Pero lo usaba cuando hacía bollería. Ah. Cuando hacía un cake o algo así. Ah. Porque entonces, porque el aceite de oliva lo que tiene es que tiene un sabor muy fuerte y domina el resto de sabores. Ajá. Pero si tú lo haces con aceite de girasol. Es más fino, ¿verdad? Es más fino, es muy suave y no... En vez de mantequilla. Claro. Como esta. Sabe, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Pues nada, ya esto... Muy bien. Muy bien, chicas, muchas gracias. Vale. Que aproveche. Igualmente. Igualmente.